¡Suscríbete al canal! Estoy viendo acá unas cosas ¿Hay algún paciente afuera? Creo que sí ¡Venga, pase! ¡Hola! ¡Jajita! ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¿Todo bien? ¿Cómo fue todo? Bien ¿Algo estirado? ¡No! ¡Ah, sí, sí! ¡Venga, pon un asiento, por favor! ¡De acuerdo! ¡Toma asiento, toma asiento! ¡No puedo tomar el asiento! No, pero... ¡Toma asiento! Ok Bueno, estuve viendo unos análisis de su hermana Ajá Y... Tengo el honor de decir... Bueno, no el honor, sino que el deshonor de decirle que su hermana murió Un terrible ataque de SIDA ¡Encontré la cura del SIDA! ¿Cómo? ¿Cómo te encontraste la cura? ¡Encontré la cura del SIDA! ¿Los científicos de Bruxelles? ¡El judío! ¡El judío! ¡No! 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 ¡Eso es judío! ¡No es cierto! ¡No tiene la cura del SIDA! ¡Lo levanté, lo levanté! ¡Oh, chinos! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡Dejá mi chifú, por favor! ¡Es nada! ¡Vuelve aquí, chifú! ¡Prosiganos! ¡Vuelve por aquí! ¡Eh, sí! ¡No buscarla! ¡Ah! ¡No buscarla mi chifú! ¡Todo! ¡Bueno! ¡Eh, señor! ¡Esto es mi judío terrible! Bueno, seguimos hablando de la cura ¿Qué pasó? Esta cura... Alguien me había hablado de esta cura Esta cura... Espero un minuto que voy a buscar más las cosas ¡Esperá, espera! ¡Esperá! Sí Muy bien ¿Qué hace un pony afuera? ¡Genial! ¡Doctor! ¿Qué hace un pony afuera? ¿Me puede explicar? ¿Un pony? ¡Esperá! ¡Eh, no! Voy a encontrar una cura para la caballera Ah, ok Muy bien Como ve, acá está manchita de caca Que nos ayudó Mucho Bueno, ¿vió el gatito que acaba de retirarse? Sí Toquita de chifús Muy chifús Bueno Esta cajita tiene contenidos muy fuertes Y por lo que voy a tener que decirle Anunciarle, en realidad Que si esto cura a su hermana Espera que llamo... Pero mi hermana no está muerta Sí, con esto la curaremos Espera un minuto Llamaré Esperanza Ya sé ¡Hola! Tengo buenas noticias ¡Es un rey Esperanza! ¡Ey, Valdini! Nini, pero me trajiste algo Sí ¿Qué? So So Bueno ¡Ay, no sé! ¡No sabíamos! ¡Oh! Lo siento ¡Ahora volvemos! Terminamos muertos ¡Ahora volvemos! ¡Ahora volvemos! ¡Suscríbete al canal!